Yo les voy a contar algunas cosas que se dicen por mis pagos por allá por Formosa en relación a esto que es novedoso para nuestra provincia como la instalación del reactor Karen o la posible instalación de Dios y Tex en Formosa y el tratamiento de uranio. La gente escucha uranio, escucha tratamiento de uranio, ya piensa en intoxicaciones, ya sea vía fluvial, de que nuestros ríos se van a contaminar o la atmósfera se va a contaminar, ustedes que viven en Córdoba y tienen a Dios y Tex aquí dentro del ejido urbano, ustedes no son de la empresa, son de la Universidad Nacional de Córdoba, como gente experimentada, científicos, ¿ustedes pueden decirme si esa empresa es contaminante en alguna forma en Córdoba? No, Dios y Tex de ninguna manera, Dioxitex de ninguna manera, de ninguna manera porque, es decir, los procesos que se utilizan para el traslado de material y el procesamiento interno que tiene la planta, diría que es prácticamente imposible. Por otro lado, o sea, dentro de la etapa de la producción del dióxido de uranio, que es lo que hace la empresa Dioxitex, no se utiliza uranio irradiado, sino que es el concentrado que viene de la mina. Y el uranio, al no estar irradiado, no se activa, ¿no es cierto? Y bueno. Por lo tanto, ¿no hay radiación, diríamos, en esa empresa? No, 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 en Dioxitex no. La energía nuclear en sí que se utiliza para la energía, como en Balsa de Río Tercero, Atucha, si Argentina logra desarrollar esta tecnología de ir suplantando, diríamos, las hidroeléctricas o complementándolas con energía nuclear, ¿ustedes creen que nosotros podríamos llegar a la autosuficiencia energética en el país? ¿A la soberanía energética? O sea, se podría llegar, yo creo que no es una buena idea ser monodependiente, ¿no es cierto?, con respecto a una sola fuente de energía. Es decir, yo creo que la energía nuclear tiene que formar parte de la matriz energética y ocupar su posición dentro, ¿no es cierto?, de un espectro amplio de fuentes energéticas. Llamémosla centrales termoeléctricas con uso de combustibles fósiles, sean centrales a gas, por supuesto que el gas también tiene su origen, es un combustible fósil. Y de esa energía que usted me está nombrando ahora, de todas esas, ¿cuál es la que menos afecta al ambiente? No, 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 yo creo que no hay energía que no tenga impacto, ya sea en forma directa... No hay proceso industrial que no provoque impacto. No hay proceso industrial que no provoque impacto. Es decir, la diferencia de uno a otro son las... Seguir las reglas del arte, como en todo orden de la vida, ¿es cierto? Sí. Es decir, siguiendo las normas, ¿cierto?, no hay ningún problema. Mientras existan esas normas de control, y los controles que se hagan efectivos, no hay peligro. Además, mire, la energía nuclear, con todo esto, no es cierto, los miedos, es quizás la actividad que más controles tienen. Es quizás la actividad que más controles tienen. A nosotros continuamente nos están controlando. El CARE. Claro, porque es un sistema más avanzado. Bueno, si ustedes le tendrían que recomendar algo a los formoseños que nos están viendo por televisión, y que han leído mucho sobre estos días, sobre las cuestiones nucleares, y generando mucho miedo, desde explosiones nucleares, desde contaminación de ríos, de aire, de radioactividad, ¿qué le aconsejarían a los formoseños, a los dos? Que se sigan informando. Que se sigan informando. ¿Es cierto? Que se sigan informando y que lean cosas reales, digamos. ¿Cierto? Acá la central nuclear está al lado de un lago. Al lado de un lago. Y la gente sigue pescando y la gente sigue viviendo. Y la gente sigue pescando y la gente sigue viviendo. Hay peces, hay gente, todo tranquilo. ¿Hace 32 años? Sí, o más. Un poquito más, ¿no? Quizás un poquito más. Un poquito más. Quizás un poco más. Hay que, sí, informarse de una forma totalmente, no sé decirle neutra, pero digamos algo equilibrado, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ni rojo, ni blanco, ni negro, digamos. Tenerze. Suf. 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 Gracias.